Hola que tal, continúo con el video de ayer que se me cortó, lamentablemente se me acabó la batería como me está sucediendo últimamente, yo soy Miguel para Miguel's Cars desde South Beach, Florida continuamos con este ciclo en proceso de ventas, largo, 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 porque las ventas son así hay que practicarlas todos los días, hay que estudiarlas todos los días, hay que revisar, hay que quedarse donde está uno parado hay que tirar para adelante, en fin, la razón, les decía, siempre tienes que tener una razón ¿qué razón? una razón para atraer a la gente a tu comercio, a tu negocio de internet llamadas telefónicas, para engancharlos por el chat, no importa, las ventas son las mismas no importa, no importa, hay gente que se presenta por teléfono, gente que se presenta en un walk-in gente que se presenta directamente un face to face, no importa, no importa, no importa el tema es el siguiente, tienes que tener una razón, ¿cómo vas eligiendo esa razón? ¿cuál es la razón por la que el cliente te va a elegir a ti? el cliente puede elegir a 500.000 posibilidades, 500.000 comercios ¿por qué te tendría que elegir a ti? porque tú tienes que ir presentando una promoción que genere en el cliente, ¿ok? que genere en el cliente la visión, el conocimiento de que tú tienes una cultura de promover tus productos, ¿ok? ¿cómo es que promueves estos productos? puedes hacer una promoción por producto un producto singular, específico, puedes hacer esta promoción a partir de una colección de esa gama de productos dentro de la línea de ese producto específico puedes hacer una promoción de acuerdo a la marca, ¿ok? a la marca porque no solamente vas a vender una marca, de repente vas a vender varias marcas haces una promoción específicamente de esa marca, ¿ok? además puedes hacer una promoción con respecto de repente al tamaño al tamaño del producto, todos los productos que tienen un respectivo tamaño vamos a suponer los colchones, por ejemplo todos los twins están en oferta esta semana los queens la próxima semana, ¿ok? los kings la próxima semana de por medio metes el full, ¿ok? es decir, vas haciendo diferente tipo de promociones pero le vas dando una razón, una razón al cliente porque el cliente te va a decir ¿por qué mierda te tengo que comprar a ti? el cliente te va a preguntar ¿quién mierda eres tú para que yo saque la plata de mi cuenta bancaria y te la entregue a ti? porque de eso se trata, loco cuando haces una inversión estás sacando tu plata de tu cuenta bancaria y se la estás entregando a una tercera persona piénsalo de esa manera si tú tienes una compañía si tú eres un entrepreneur el gancho para recoger a ese cliente es una razón una razón le tienes que dar una razón para que te visite a ti para que te compre a ti yo no puedo simplemente entrar a tu comercio porque a mí sí me ocurre no puede ser así es imposible yo tengo que tener una razón yo tengo que tener una razón si no tengo esa razón no puedo es así de simple no puedo no puedo bueno, me están llamando por teléfono ya más o menos les he explicado de qué se trata todo esto pero está clarísimo está clarísimo para que el cliente te escoja a ti tienes que darle una razón esa razón es el gancho el gancho para atraerlo hacia ti y que termine comprándote a ti yo soy Miguel para mis dos cars siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas ya regreso ya regreso desde South Beach, Florida adiós ya regreso chau chau ya regreso chau y